Contar con un banco confiable es una necesidad primordial para el consumidor, sobre todo cuando se trata de utilizar tarjetas de crédito, en donde se busca que tenga menores intereses y mayores beneficios. Por esa razón te decimos cuáles son los mejores bancos que ofrecen los mejores servicios de tarjeta de crédito. De acuerdo con la Profeco, estas tarjetas de crédito ofrecen un interés menor por la anualidad, los costos por aclaraciones, por cobranza, comisiones y CAD, o sea, costo anual, así como el bajo costo del plástico. Esta es la lista de las mejores tarjetas. Cada una se caracteriza por tener un bajo costo del arco, así como un bajo interés. Entre las primeras ocho tarjetas se encuentran Ban Bajío, Afirme, Ban Coppel, American Express, Invex, Ban Regio, Ban Norte y Scotchabank. Entre los consejos que más se destacan para poder escoger la mejor tarjeta de crédito está el saber que la tarjeta no es una extensión del sueldo, sino más bien un instrumento para adquirir bienes sin disponer de efectivo. También se recomienda establecer una fecha de vencimiento, que sea próxima y posterior a la fecha de salario, así como utilizar una tarjeta como adelante de efectivo solo en caso de emergencia. Así como utilizar el efectivo de la tarjeta de crédito solo en caso de emergencia. Vianney Carrera, Meganoticias. Gracias.